¿Cómo le haces Martín para sacar estas notas? Mira nomás aquí lo que dice Hoy en el mercado de Jiquilpan Se armó tremenda bronca entre los verdaderos Que no es de Martín, es Héctor Cabrón Ah, de Héctor Cabrón Exactamente Hector Cabrón, el hijo de puta Aquí él dice que en el mercado de Jiquilpan Mira Héctor, es cabrón para las noticias E hijo de puta también Ah, no, eso que yo no sé Aquí dice que en el mercado de Jiquilpan Los verdaderos son pesados Dicen que los tomateros se agarraron a tomatazos Los cebolleros a cebollazos Los paferos a papazos Los chileros a Chihuahua Esos no entraron a la pelea Se sentaron a ver el rabo Bueno, síganla pasando a gusto amigos ¿Con quién seguimos? Ah, aquí hay otra noticia Del cometa Yo tengo otra noticia Raúl va a dar otra noticia Extra, extra Vean la fotografía Vean la fotografía Una madre que abandona a sus hijos Qué poca madre Esta madre que no tuvo madre El cometa Lea non el cometa Mi compadre, mi compadre Al caíz de cero De última hora El cometa informa Miles de muertos en el panteón municipal de Jiquilpan Según el censo del INEGI Los quisimos entrevistar por lo que es Deja ver la otra Ocurre que llega a resortes muy Corriendo a ver a su novia Después del sismo que pasó en el 85 Y llega más o menos así Vaya, masita Oye, Amalia Sentiste el temblor Y que me dice No, mi amor Me fui a los columpios Ey, ¿qué le digo? No le he dicho que no sean leyendo a los columpios Porque se le ven los calchonchitos Y que me dice No, mi amor Dormen los quisientes de irme Ay, vean cometa Lea el cometa Lea el cometa Lea el cometa Sigues con loca Noticias Huevos A ver, a que me hagan una noticia ¿Quién más trae noticias? No trae noticias No trae noticias No trae Venga, bueno Huevos Muy bien, compañero Ahora sí Después de este noticiario tan importante Vamos con Humberto Méndez Y su canción Nunca supe más de ti De Sergio Díaz Muy bien ¡Bravo, bravo!